Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por sedia de las aves te has cantado saquí Despierta, mi gente, despierta, día que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la vida del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz de mi anoción Levanta desde mañana, día que ya amaneció ¡Gracias! ¡Gracias!